hola hola bienvenidos a un videíto más el día de hoy les quiero compartir esta receta deliciosa de unos roles de calabaza vamos a empezar activando nuestra levadura aquí les voy a dejar la lista de todos los ingredientes que estuve utilizando y las cantidades exactas bueno vamos a comenzar mezclando los ingredientes secos que es la harina azúcar sal y este vamos a agregarle también huevo y esencia de vainilla vamos a agregarle también mantequilla y pues ya si está lista nuestra levadura ya que esté así este esponjadita eso quiere decir que es la levadura salió buena y que ya está listo bueno ya que formamos una masita la vamos a dejar ahí que repose por unos 30 minutos ahora vamos a hacer el relleno que van a llevar los roles que lleva canela lleva azúcar y mantequilla esto lo vamos a revolver muy bien hasta formar una pastita más o menos así y pues ya está lista esta pastita y la vamos a reservar y ahorita vamos a ir a estirar nuestra masa bueno pues aquí tengo y mi topper carísimo de parís tengo el puré de calabaza sólo es puré de calabaza no tiene azúcar nada bueno aquí mire ya pasó media hora la masa ya está es mojadita le di una masadita por unos 15 minutos y ya que sale así que queda brillosita y con burbujitas quiere decir que ya está lista ahora sí agarramos un rodillo y vamos a estirarlo vamos a formar como un rectángulo que no quede tan grueso ni tan delgadito que queden más o menos más o menos así no tan grueso ni tan delgadito para que no se nos vaya a romper a la hora de estarlo enrollando ahora sí vamos a poner el relleno que es la canela con el azúcar de mantequilla la vamos a esparcirlo en toda la masa y este ya que hagamos hecho esto entonces vamos a agregarle la el puré de la calabaza aquí estoy poniéndole lo que es media taza de puré y vamos a ponerlo en toda 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 la masa y ahora sí ya listo vamos a enrollarlo así a lo largo vamos a ir enrollándole poco a poquito para que todo vaya quedando bien envuelto así despacito con paciencia para que no salgan bonitos de sus roles o al menos tratar que no salgan bonitos es que ya andamos de antojo así que queremos unos roles pero de calabaza como es la temporada de otoño se antoja ya ese ese saborcito a calabaza y pues bueno miren ya aquí ya quedó listo y así vamos a empezar a cortar el tamaño que tú desees aquí ya terminé de cortar todos mis roles los voy a tapar dejarlos reposar ya que están esponjados los vamos a meter al horno en lo que nuestros roles están listos vamos a hacernos el glaseado aquí le voy a dejar también la lista de los ingredientes y las cantidades y vamos a necesitar batidora para que esto nos quede bien cremosito ya que nuestros roles están listos vamos a dejarlos que se enfríen ya estando fríos entonces ya vamos a ponerle el glaseado encima y ahora sí listos para que se los coman bien ricos y deliciosos espero les guste esta receta porque quedaron bien sabrosos bien suavecito y esponjocito y con ese relleno y sabor a calabaza gracias nos vemos pronto